Ya hemos entrado dentro del Kiyomisu, que de afuera será como una unión de templos raros. Y mirad las vistas que hay desde el Kiyomisu. Me ha costado 300 yen, estoy un poco harto de pagar por cada lugar que estoy entrando. No me gusta nada, que había que pagar por todos los templos y cosas así. Y ahí tenemos a un hombre muy, muy gracioso. Mirad muy bien. Como en este templo no ponen nada de dos fotos, yo pienso grabar y echar fotos a todo lo que pueda. Que también estoy harto de que encima de que pagas, no puedas ni echarte una fotito. No digo de que sean pues diez mil fotos por dentro del templo, pero alguna fotito a las mil estatuas esas que hemos visto antes o cosas así, podrían ser muy interesantes. Y sí, por aquí llegamos a una parte interesante del Kiyomisu, que es por lo que está sujeto este templo. Si tú te acercas y lo miras por lo que está sujeto, es muy, muy impresionante. Y ahí están las famosas cascadas, donde hay una cola impresionante, para poder purificarte en ese agua y poder irte. Pues esto desde abajo luego se verá que está sujeto como por trozos de madera, sin ninguna sujeción real. Muy interesante la verdad. Y bueno, por ahí tenemos otro templo. Mira, estas son las famosas...